... Tenemos un evento muy especial para toda la región que estamos presentando en el día de la fecha, la fiesta nacional de la Playa de Río, que se hace anualmente en la ciudad de Concepción del Uruguay. Me animo, me atrevo a decir que es uno de los eventos de las fiestas nacionales más esperadas, no solamente en la región, sino en el país todo, así que estamos muy, muy, muy contentos de poder tener aquí presentes a los organizadores. Nosotros comenzamos con nuestra fiesta el 14 de enero con los eventos deportivos en el balneario Banco Pelay y después ya a partir del 17 de enero en el predio Multieventos en Concepción del Uruguay tendremos todo lo que es eventos musicales y artísticos con nuestro paseo comercial y artesanal. Invitarlos a participar, este año contaremos con la participación de la Conga, Abel Pintos, qué personajes nos visitarán desde acá 4 pesos de propina, tendremos la participación de la mancha de Rolando, Bersuil, Bergarabat y cerrando los palmeres. Bueno, pueden conseguir las entradas a través de miltickets.com.ar a un valor desde 445 pesos uruguayos. La fiesta de la playa tiene algo importante que es la actividad deportiva que en sus 34 años de vida que tiene la fiesta, el deporte siempre estuvo acompañando y en ese marco nosotros tenemos un calendario de tres actividades deportivas que se van a realizar entre el 14 desde este sábado, 14 de enero hasta el domingo 22 donde incluye variada actividad en lo que es el bagnario Banco Pelay el bagnario tradicional de Concepción del Uruguay así que va a arrancar toda la actividad deportiva ya este sábado con lo que es la 32 edición del Seven de la Playa que es el primer Seven de rugby de playa del país donde en su época de la Reza y hasta hace muy pocos años aquí Trébol de Paisandú fue uno de los históricos que siempre estuvo presente en el Seven, también donde vienen equipos de Buenos Aires importantes, de Capital y de la región esta actividad es la 32 edición, 32 años que tiene el Seven de la Playa casi la misma vida que la fiesta se va a realizar en Banco Pelay el sábado este sábado 14 a partir de las 15 horas y se va a extender hasta aproximadamente las 23 horas porque también se va a hacer con iluminación, con cancha iluminada y sobre las playas de Banco Pelay también tenemos previsto, donde ha confirmado también gente de acá del Club Paisandú tenemos también un torneo de pesca deportiva también el sábado donde más de 15 pescadores aquí del Club de Pesca Paisandú ya también van a estar presentes esta actividad va a arrancar a las 18 para los más chicos y a las 20 horas para los adultos el día sábado también también el día sábado tenemos previsto un torneo de beach volley por cuartetas, donde también tenemos cupo por cada actividad porque son dos días de competencia sábado y domingo también tenemos hockey, hockey arena, hockey fight arena ya en su edición número 10 también ya hace muchos años que se realiza esta actividad todo en el mismo sector en las playas de Banco Pelay todo esto organizado por diferentes instituciones deportivas de la ciudad también tenemos con mucha participación también acá de gente de Paisandú tenemos regata de veleros que organiza el Jack Club Entre Rianos de Concepción que la grilla tiene 39 bandas son además 39 bandas anfitriones 39 bandas anfitriones es una de las particularidades que tiene la fiesta de la playa que es darle lugar a los artistas locales lo cual hay bandas, bandas muy buenas incluso algunas de gran trascendencia porque qué personajes va a estar el día jueves y va a estar encabezando incluso la programación como se suele decir así que hay 39 bandas lo largo desde el miércoles que van hasta el domingo que van a estar acompañando lo que redondea una oferta creo yo muy importante muy seductora o así lo hemos trabajado las distintas subcomisiones por ahí con además el agregado de tener esta banda montevideana que va a estar 4 pesos de propina que va a estar el día sábado además decir que dentro de las distintas estrategias para tratar de acercar ya que estamos en Paisandú enunciarlo de esta forma se está tramitando también un descuento en el peaje para que por ahí presentando la entrada a la vuelta no se cobre y lo otro también que es lindo contarlo que un poco ya lo adelantaba Estefanía la Presidenta de la Comisión es que vamos a tener cerca de 45 emprendedores, manualistas y artesanos que van a estar en el paseo también para complementar el predio el predio en multieventos y además una oferta gastronómica que incluye más de 30 food trucks una oferta por supuesto totalmente variada incluyendo también alimentos intactas y alimentos saludables y alimentos saludables y alimentos saludables y alimentos saludables y alimentos saludables